Música Bienvenidos, la Federación Colombiana de Municipios y la Dirección Nacional CIMIT recibieron un reconocimiento por parte de todas las autoridades de tránsito donde se resalta la buena labor realizada. El director de tránsito del Departamento de Arauca, Freddy Serrano Díaz, nos habla de esta condecoración. Por unanimidad, los organismos de tránsito de Colombia hemos hecho un reconocimiento público por los doctores Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y la doctora Sandra Milena Tapias Mena, directora nacional del Sistema Integrado de Multas y Facilidades de Tránsito CIMIT en virtud de la labor que han cumplido durante el último cuatrenio, toda vez que nos hemos sentido infinitamente respaldados y sin duda alguna la institucionalidad ha servido para fortalecer el sector asociado al tema de la movilidad. De verdad, muchas gracias. Vamos a seguir construyendo patria. Repito lo de ayer, ustedes hoy son los responsables de ordenar, de controlar la movilidad de sus municipios. Muchos seguramente no serían desde a partir del 1 de enero, pero de nuestros corazones, de la familia de la federación no se tiene por qué ir. Bueno, pues para nosotros es una gran sorpresa este reconocimiento que hoy nos hacen todas las autoridades de tránsito del país reunidos en el marco del V Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito del país. Pues es un reconocimiento que nos hacen a la Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMIT, al doctor Gilberto Toro y por supuesto a mi persona, pues por la labor y la gestión que hemos venido haciendo en estos últimos cinco años, donde hemos organizado estos congresos que les ha permitido a ellos hablar y expresar cada una de las problemáticas que se viven en sus municipios. Y bueno, eso ha sido un espacio muy importante. Dentro de estos congresos se elige el Comité Técnico de Secretarios de Tránsito, que son los voceros a nivel nacional de las autoridades de tránsito para interlocutar con el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República y con todas las entidades que conocen del sector. La educación vial es el objetivo principal para la dirección de tránsito del Departamento de Sucre. Su secretario, Milciades Rafael Sierra Banegas, nos habla de la gestión realizada. El proyecto nuestro es buscar que los actores viales, más que todo, infractores de la norma de tránsito, sean más responsables al conducir los vehículos, llámese motocicleta, vehículos, automóviles. El Departamento de Sucre es uno de los mayores índices de descentralidad por los infractores de la motocicleta. Y venimos con la pedagogía buscando la manera de disminuir la descentralidad en el Departamento de Sucre. Debido a que el Departamento nuestro es muy golpeado por los accidentes en la carretera y es uno de los departamentos que tiene mayor índice de descentralidad. Y buscamos que con la nueva legislación en seguridad vial, mejoremos la expectativa para el transporte de los conductores en las vías. Mañana espere más información de los municipios del país.